Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a una entrevista más de Consalutv. Hoy tenemos con nosotros a Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Pues queríamos hablar con la Sociedad Científica de Inmunología, porque de alguna manera está escogiendo un protagonismo muy importante, sobre todo ahora con el tema de la vacunación de la COVID-19. ¿Cómo estáis viviendo todo este proceso y esta carrera científica por la inmunización frente a esta enfermedad? Pues es un proceso desde el punto de vista científico apasionante. Nosotros como inmunólogos sabemos que el sistema inmunitario está para defendernos de cualquier agresión, de cualquier agente extraño y peligroso para nuestro organismo y la infección por el SARS-CoV-2 es así. De hecho, el sistema inmunitario le tenemos para protegernos en gran medida de las infecciones. También del cáncer, etcétera, pero sobre todo de las infecciones. Y sabíamos desde el principio que la respuesta frente a la COVID iba a ser una respuesta, tenía que ser potenciando y a través del sistema inmunitario. ¿Qué se sabe hasta ahora, de alguna manera, de por qué a unas personas les afecta más este virus que a otras? Porque me imagino que estaréis consiguiendo evidencias nuevas al respecto. Básicamente, lo que estamos comprobando es que el tener una respuesta inmunitaria completa en el que funcione correctamente tanto lo que llamamos la respuesta inmunitaria innata o natural y lo que es la respuesta inmunitaria adaptativa, tienen que funcionar los dos brazos y los brazos de forma coordinada y además cada componente de los dos brazos también correctamente. Es decir, en la respuesta inmunitaria adaptativa sabemos que tienen que funcionar bien los linfocitos T, CD4, también los CD8 y, por supuesto, las células B, que son al final los motores o las fábricas que van a producir los anticuerpos, que es de lo que más se habla habitualmente en los medios y en las noticias de divulgación. Pero es que tan importante o más que esos anticuerpos son las células, las células B, las células memoria y las células T. Cada día sabemos mejor que cuando ellos funcionan correctamente la respuesta es más eficaz. Por eso, en la gente mayor, la COVID suele ser más agresiva, más grave. En primer lugar, porque no tienen una respuesta tan competente como en la gente joven, adulta. Y en segundo lugar, porque tienen un problema que ellos no, digamos, en el sistema inmunitario, aparte de combatir, combatir frente a agentes externos, también se encabe mucho de reparar el campo de batalla una vez ocurrido la batalla. Y en el caso de la gente mayor, esa reparación no es tan efectiva porque su sistema inmunitario no es tan eficaz en ello. Y esos problemas son los que generan esos cuadros de tormenta de fitocina y de perinflamación que ocurre habitualmente en esta gente, que es lo que les lleva a las unidades intensivas y, desgraciadamente, en porcentaje importante, fallece. Y todo esto lo estamos aprendiendo con el paso del tiempo. Lo que estamos aprendiendo con el paso del tiempo hay evidencias de trabajos científicos bien consolidados en los que vemos que la respuesta inmunitaria por la infección natural está aguantando más de lo que se espera. Hay evidencias de que hay células T y células B memorias que aguantan seis, ocho meses, ya hay más de un trabajo muy consistente. Y eso nos indica que si tenemos células memoria van a aguantar en nuestro organismo más tiempo y van a ser capaces de protegernos durante más tiempo. Por lo tanto, también sabemos que a nivel de inmunización es importante considerar que si has pasado una infección por COVID, has generado inmunidad y estás protegido. Y en términos de la vacunación, sería importante considerar que la vacuna debe ir un poco más tarde que en el resto de gente. Podemos retrasarlos y ponerles al final de la cola para las campañas de vacunación. ¿Se sabe algo más sobre esos anticuerpos? Se habla de una caducidad que suele ser de los tres meses. No sé si a medida que va avanzando esas investigaciones científicas y clínicas se va sabiendo más. Duran más. Duran más y sabemos que hay demostraciones que duran. Hay trabajos del grupo Roqueferle ha demostrado hasta seis meses. Los de La Joya hasta ocho meses. Aguantan. Aguantan. Y también tenemos evidencias en población. Yo mismo he tenido una consulta de una colega de mi hospital porque tenía, al cabo de diez meses, al ver pasar una COVID moderada, pues tenía anticuerpos todavía. Y me preguntaba si vacunas o no. El consejo era que dejara la vacuna para el final, ¿vale? Porque demuestra datos de inmunidad. Y sabemos que aguantan. Los anticuerpos, la IgG, aguanta una vida media de tres, cuatro semanas y sabemos que, pues en principio, a veces en el momento de medirlo puede ser negativo. Si tienes esas células de memoria que se van a diferenciar a células plasmáticas, al final van a producir los anticuerpos. Y tenemos la maquinaria celular adecuada para producir eso. Con lo cual, de verdad, la gente que ha pasado una infección por COVID, en buena lógica, tiene que estar inmunizado y estar protegido. Eso es lo que estamos dando las evidencias. Es cierto que en esta pandemia los datos científicos y las publicaciones y los datos han subido y bajado, han ido muy deprisa. Muchas veces, sobre todo al principio, eran trabajos poco madurados, con metodología incluso puede ser discutible. Y nos rompían esquemas. Esquemas que eran dogmas casi de la inmunología. Y estamos viendo con el paso del tiempo que esos dogmas parece que se están manteniendo de estudios a partir de la respuesta inmunitaria frente a otros microorganismos. Y parece que aquí van funcionando con sus variedades, pero funciona en buena medida, de forma semejante a lo esperado. ¿Y cómo la vacuna va a ayudar a esa inmunización? No sé, ahora mismo, bueno, está habiendo un porcentaje muy reducido porque hemos comenzado esta campaña de vacunación. No sé cómo lo veis vosotros. La inmunidad, como he dicho, es lo que nos va a sacar de esto. Podemos conseguir un estado de inmunidad o de defensa frente al virus por infección natural, lo cual no es deseable porque causa muertes. O bien vacunando. Las vacunas han erradicado infecciones, han evitado, evitan millones de muertes al año. Afortunadamente hemos conseguido erradicar la virola, la polio que está casi erradicada. Sarampión se puede acabar con él si la gente mantuviera los calendarios. Es decir, las vacunas inducen inmunidad y son esenciales para que esa inmunidad nos defienda frente a los microorganismos, ¿vale? Y es la manera que tenemos. La otra, no hay tratamientos específicos que potencien con medicamentos una parte específica de la respuesta. Podemos también, por un lado, en vez de inmunizar, podemos hacer lo que es una terapia pasiva, como puede ser el uso del plasma de convalecientes, usar anticuerpos monoclonales neutralizantes, lo de Regeneron, de Roche o lo de Ligi, que son anticuerpos sacados a partir de células B de pacientes que han superado la COVID, ¿vale? Y que van a conseguir lo que hacen solo los anticuerpos. Pero eso solo es una parte de la respuesta inmunitaria. Es la neutralización del virus por anticuerpos. La vacunación es más completa porque te induce anticuerpos, pero también células, células T. Y es fundamental tener ambos, como he dicho al principio de la charla. Las vacunas, estas vacunas que están saliendo para hacer frente a esta COVID-19, se comenta que no tienen anticuerpos esterilizantes, con lo cual las personas vacunadas se pueden infectar, pero serían asintomáticos. Hablemos un poco de esto porque sí que es cierto que está habiendo un poco de confusión, ¿no? A lo mejor a la hora de pensar que la vacuna nos va a librar de todos los males. La vacuna nos protege frente a la enfermedad, nos induce una respuesta inmunitaria que es necesaria para combatir el virus y no sufrir la enfermedad. Pero podemos tener el virus con nosotros, podemos tener el virus con nuestras mucosas y podemos infectar a otros. Por eso, la población tiene que ser consciente que una vez vacunada, debe esperar a que las autoridades... Si las autoridades se dicen mascarilla, lo dicen por ese motivo, porque la inmunidad que genera no es esterilizante, no reduce la carga viral, no elimina el virus, el virus va a seguir estando en la circulación. Lo que pasa es que al estar todos vacunados y todos defendernos bien frente al virus, el virus irá de un sujeto a otro a intentar entrar en sus células. Como nuestra respuesta inmunitaria va a ser eficaz, no va a poder entrar y al final conseguiremos eliminar el virus. Para eso necesitamos obtener la inmunidad de grupo, que tanto hablamos, ese 70% que ya se ha convertido en un número que ya casi todo el mundo conoce. ¿Vamos a conseguir ese 70% antes de verano o vamos ya tarde? Yo eso lo he dicho ya más veces y sigo diciéndolo. No soy tan optimista. Yo creo que en esta pandemia se tiene que vacunar todo el mundo. Todo el mundo, me refiero a todo el mundo, todo el planeta está pidiendo vacunas de todos los países y la capacidad de producción es la que es. Y luego encima si tenemos los problemas de logística, como hemos demostrado en el pasado más inmediato, pues veremos a ver. Yo creo que ahora ya la logística, hemos visto los pros y contras y creo que pondremos ya medidas y lo podemos acelerar. La otra limitación que vamos a tener es la cantidad de dosis para vacunar y eso va a ser difícil que para el reno estemos el 70%. Me marco de plazo razonable y optimista en las navidades de 2021-2022. Pues con esa pequeña predicción nos quedamos a ver si se acelera este proceso de vacunación. Muchísimas gracias por atendernos y por tu tiempo. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Chau! Chao! No! Chau! Pega un 28